Abuelo, cuando me cuentas que el amor a una nieta es el más grande, te creo. Cuando me das consejos que vienen de tu experiencia, te creo. Cuando aseguras que va a llover, aunque esté haciendo sol, te creo. Cuando dices que la sabiduría llega con los años, te creo. Y cuando envías noticias por WhatsApp, a tu abue le crees todo, menos lo que te manda por chat. Te presentamos a Valeria, el primer bot 100% confiable de WhatsApp que Valora Analytics trae para mantenerte informado en todo lugar. Tu abue también quiere contártelo todo. Pero mejor consulta con Valeria.